En 1990 había 40.000 mineros que tras la fallida reconversión se quedaron en 10.000 una década más tarde. Diez años después de gobierno socialista, estamos en torno a 3.000. En Cancas del Arcea, donde ustedes gobiernan, han pasado de 2.000 mineros a 200 puestos de trabajo. 40.000 perdidos en los últimos 25 años en el norte de España, como mínimo. Ya no engañan a nadie los sepultureros de la minería asturiana. ¿Habla de la minería? ¿De quién cerró las minas? Pregúntenle el Pozo Sotón. Pregúntenle el Pozo Candín. Pregúntenle a Camocha. En Santa Bárbara. ¿Quién cerró las minas en Asturias? ¿Quién cerró las minas en Asturias? Ustedes cerraron las minas en Asturias. Las cerró Villa, las cerró Areces, las cerró Javier Fernández, las cerraron sus gobiernos en Madrid. Ustedes decían, ¿no? Yo me recuerdo esto que salía estos días en redes, ¿no? De que Trevín afirmaba que ni el carbón ni la actual industria tenían futuro en Asturias. Eso es lo que decía, o lo que salía en redes. Entonces, Trevín. Luego Trevín aprendió que tenían que hacer una cosa mucho más inteligente, que era ponerse cascos de mineros para decir que defienden la minería, mientras que con la mano izquierda cerraban las minas, robaban dinero como Villa, llevándolo a Suiza, y dejaban entrar, como Víctor Zapico, su consejero de Industria, actual jefe, anterior jefe de Javier Fernández, carbón ilegal por la camocha, ¿no? En vez de usar el carbón autóctono de la camocha, tráficaban con carbón de importación y lo metían a quemarlo en las térmicas. Ese era consejero socialista, condenado por el fraude de la camocha. Ustedes, hijos, no se están huyendo, carbón autóctono por carbón de importación. Bueno, eso olvidan igual quién firmó un real decreto en 2010 para poner fecha al cierre de las minas, quién firmó el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa poniendo una fecha de 2018 para el cierre de las minas, ¿no? Yo creo que lo olvidan. Aprendieron a vender, que así diría humo, ¿no? Empresas como 2121, las Aluminium, ahora Softcomputing, que tenían que promover un futuro para las cuencas, pero que no lo promovió. Pero sirvió para engrandar los bolsillos de unos pocos, mientras no había futuro en las cuencas mineras. Mire, al contrario que Javier Fernández, que se ha dedicado a torpedear un gobierno de cambio en España, nosotros no lo vamos a hacer. Pero hay algo que creo que no podemos tolerar, y se lo voy a decir bien claro. No podemos tolerar que haya la menor amigüedad sobre la posición de Podemos y de Podemos Asturias sobre el cierre o no de la minería. Se lo voy a dejar bien claro, meridianamente y absolutamente claro. En ningún programa de gobierno negociado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez va a estar el fin de las ayudas al carbón. En ningún programa de gobierno va a estar el fin de las ayudas al carbón. Aquí lo dejo bien claro. Y lo que sí que va a estar es la recuperación de los fondos estructurales de Asturias, 200 millones a dudas por el Partido Popular, lo que va a estar es un plan de reconversión en las cuencas mineras, de creación de trabajo para la gente que se está emigrando, que no tiene trabajo, porque recuerde, por cierto, que Podemos es el partido más votado en Mieres, es el partido que gobierna en la engreo, y gobierna porque no les creen a ustedes nadie, porque nadie les cree ya. Y sí que estará un compromiso para un futuro, para una transición energética, para un futuro en las cuencas mineras. Repito, ustedes no tienen un plan de futuro para Asturias, nadie les cree, han preferido cremar carbón de sangre de Colombia, sus consejeros de industria, repito, antiguo jefe de Javier Fernández, que ni ve, ni sabía nada, ni cuando era director de minas, ni cuando fue consejero de industria, ni cuando ha sido secretario general de la PSA, ni cuando ha sido presidente del gobierno asturiano, no sabía nada de lo que estaba pasando en Asturias, nada, mientras se cerraban las minas, mientras se traía carbón de fuera. Pues no lo vamos a permitir, porque tenemos un proyecto de futuro para Asturias que ustedes no tienen porque han destruido Asturias y han convertido el futuro de las cuencas mineras en un solar donde la gente ha emigrado y está desempleada. No lo vamos a permitir.